En Córdoba, los deportes alternativos tienen su lugar en el Parque del Kempes. Se viene un nuevo circuito olímpico de BMX Freestyle, mil metros de superficie equipados con jump box, quarters de diferentes alturas y radios, spine, spine box, pared wall rail, rampas de hasta 5 metros y mucho, mucho más. Pero eso no es todo. Estamos levantando una increíble palestra con pista de velocidad y diferentes modalidades para competencias internacionales. El Parque del Kempes prepara nuevos desafíos para todos los gustos. PES, entre todos podemos y hacemos más.